Sí. Espero que salga bien. Si no salgo bien, lo eliminas. Ya. Saludos, ¿no? Sí. Hola, chicos. Soy Jesmen. Y vamos a presentarles, yo y yo, un video de nuestro viaje a Bolivia y a Puno. Espero que les guste. Dispidete, pues. Adiós. No, mejor otro. Avance, avance, avance. Ay, payaso. Estamos en el túnel, fuerza de túnel de Iti, donde lo capturan. Pero nosotros no vamos a capturar el avión, porque esta es la centrada para el avión, para abordar el avión. Ahí la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Hay algo en el tren, ¿tienes día? Esta es una de las iglesias principales de Puno, estamos en la plaza de armas de la misma ciudad. Ya entonces ahora vamos a subir al Mercedes Benz de las Islas Urus, ahí está Bayer Gismeni va a subir a las Islas, al Mercedes Benz que lo va a llevar a otra isla flotante en las Islas Urus. Otra isla. Ahí está. Y según la información que nos han dicho, tiene 280 kilómetros de profundidad, si mal no recuerdo. Hay bastantes turistas que está subiendo. Estamos en la isla, estamos en la isla de Taquile. Esto ya no es Urus, ni tampoco es una isla flotante en base a la manuela. Este es una alga, puncos, flotaban porque se hacían las islas flotantes. Estaba en la isla de piedra, que está en el lago Kaka. Estamos justo en una fiesta patronal o castellón. Los colegios. Muchas gracias,ельos. Acompañobra. Noticias Carmonos.... ¿Qué vamos a almorzar hoy día? Truchas, sobritas de quito ¿Qué más? Truchas con papas fritas O sea, todo comida típica de la región Sí En ese plato todos los reservados Y el precio es $20 Lista, arriba en el techo también están todos los turistas Hemos visto a turistas de Japón De Suiza, Italia, Francia España Llegando hasta los confines Que su aventura de explorar más y más los lleva Cuente ahí un fotograma, un fotograma nomás ahí ¿En el medio, en el medio? Ya listo, quédate ahí Listo, ya, ya está Como una pequeña bahía Tú lo intentes ordenar más ya Llegando en Nisance Entonces en agua tpaidía, ¿qué es? Ya, no ¿Qué? ¿Eh? Aquí ya hemos terminado nuestro primer tour Aquí en Tlávacacá Ciudad de Puno limitando con Bolivia Mañana estaremos en la... Pumapu Visitando la... Pumapupo Gracias La winnast de lo que fue Pumapunku Entonces será mañana Mañana vamos a ver eso Y cuenta que es... Que tiene ascendencia alienígena Y por eso hemos venido Y también por todas las... Cosas asimosas que... Que existen en nuestro país Así que mañana vamos a estar en Bolivia En Pumapunku Y después vamos a llegar a La Paz Solo por capricho y dismenso ¿Qué? Eso es mentira Vamos a ir a la capital también Estamos en... En Tehuanaco Y acá estamos en el salón de las... De las caras... De las cabezas... Que se suponían que eran los sacerdotes de esta cultura Y... Y... Estas son las que más llaman la atención Como la que está aquí Y ahora la estamos viendo en vivo Ya no en documentales como lo dije antes Sino en vivo Ahí está De esta también hay otra Que está para el otro lado Que ya la hemos visto Y acá pues... Se ve... Muchas cabezas que representan Las distintas razas que... Estuvieron acá en la cultura de Tehuanaco Que mayormente serán... Sacerdotes Y... Se ve pues... Que hubo ascendencia... Supuestamente... Este es nuestro guía que nos está... Nos está dando toda la información Él es... Acá oriundo de... De esta ciudad... Este... De Bolivia Y nos está alimentando con todo lo que él sabe Muy bueno señor... Mario... El señor Mario... Si ustedes... Llegan acá... A Bolivia... Y... Visitan este... El complejo Tehuanaco Acá le recomendamos a señor Mario Que le va a dar una buena explicación de todo esto Sigamos Este es... Este es enero... Saltamos... Febrero... Saltamos... Marzo... Saltamos... Abril... Mayo... Por encima... Junio... O sea que también hay un calendario Agosto... Septiembre... Bajo octubre... Noviembre... Apagos señor... Este es en relación... Lo que nos señalan sus intérpretes... ¿No? Porque vemos ahí... Pequeños solos... Pero observen acá... No está concluida... Fíjense esta línea que voy a marcar... Es lisa todavía la figura... Solo la parte central... Donde va hasta acá... Igual no está concluida... Esta es la puerta del sol... Puerta del sol... Pero tiene 24 hombres al lado... Fíjense... Acá tiene 24... Total son 48 hombres al lado... Que llevan un cetro... Un cetro... Son hombres al lado... Que llevan un cetro... Un cetro... Pero acá... Este es el medio... Este es el medio... Sostiene dos cetros en la mano... El oro... 24 reyes solares... Son decoradas con plumas... Y la cara tipo más cara... No muestran la cara del personaje... Como lágrima... Está decorada... Puma... Él está ahí... Hincada... Sobre un pequeño pedestal... De tres escalones... Píjense... Una, dos... Pero este señor... Sigue el poder... Celestial... La energía... Esa energía... Lo está depositando en la tierra... Así que... Los plumas... Que miran al fondo... Esa es la posición... Se dice entonces... Que esta puerta del sol... Este... Comunicaba del... Del plano... Astral... Al plano... De... Terrenal... Del astral... Al terrenal... Que se abría en cierto momento... En cierto tiempo... Los sacerdotes... Hacían todo eso... Y esa es la puerta... Que nos comunicaba... Es el ingreso... Con los... Dioses... Estamos en Pumapunku... Ahora... Miren esto... ¿Cómo puedo hacer esto? Este corte de esta piedra... Liso... Suave... Y acá hay otro corte... Y encima que es un corte... Cuadrado... Cómo se puede dominar... Hay otro corte... Que es ovalado... ¿No? O sea... Tipos amplificadores... Ovalado... Cuadrado... Liso... Corte... De aquí... En acá... Y tiene esas pequeñas... Figuras... ¿No? Para enganchar... Parece como si fuera... Una especie de... De... Lego... Por así decirlo... ¿No? Lego... Que se unían... Y formaban un todo... Son varias formas... Que se ven... ¿No? Este es un punto muy importante... Esta piedra... Eh... Por dentro... Como... Se dice... Como lo ha hecho nuestro guía... Era también una forma para... Para... Para grapas... ¿Verdad? Que se unían con otra piedra... Lo curioso es... Hay... Cosas muy curiosas... Que... Puedes mencionar... Este... Tres aspectos... Primero... El corte... Fino corte... Suave... Parece en los Z... Segundo... Es la forma como lo corta... Precisa... Diagonal... Eh... En esa época alguien podría tener esa tecnología de hacer esto... Y lo... Y lo más... Lo más misterioso todavía es... Esto... El círculo... Que se conecta con el otro círculo... Que van en la misma dirección... O sea... Aquí hay que emplear la ingeniería matemática... Están en el mismo ángulo... Y son precisos... Preciso... Uno... Dos... A... ¿Cómo? La pregunta es... ¿Cómo? La pregunta es... ¿Cómo se hacía eso? Y acá hay bloques de piedra Que también están cortados Bloques cortados también De esa manera O sea, puede decirse que esta cultura Era precisa Utilizaba la precisión como su mayor virtud Y cómo lo hacía, cómo lo cortaba Eso todavía no se ha podido descubrir Así se hacía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!